... José Luis Tejedor, nuevo director de la Escuela de Policía, el próximo miércoles deja la Comisaría Provincial de Ávila, al frente de la cual ha estado en los últimos tres años. Un periodo en el que ha ascendido a comisario principal y en el que en nuestra provincia ha descendido el número de delitos y ha aumentado el de casos esclarecidos. Un leonés que se ha convertido en un abulense más y que no dejará nuestra tierra, pues su destino le lleva a trasladarse a otro punto de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es lunes 15 de enero y a esta hora, Ávila es noticia, vamos con titulares. Reunión de la Mesa del Ferrocarril en este lunes tras casi un año sin encuentros. Un órgano que representa a las organizaciones que defienden el futuro del tren en Ávila y las instituciones abulenses. Una jornada en la que hemos hablado con el presidente de la plataforma del mismo nombre. Hallada en buen estado de salud, la menor desaparecida el pasado 25 de noviembre en Ávila. En el día de ayer y a raíz del llamamiento realizado por su madre a la Asociación de Alerta a Desaparecidos, la búsqueda saltó a redes sociales con un mensaje publicado también por el ministro del Interior. Hoy, horas después, Irene Casares ha sido trasladada a comisaría para encontrarse con su familia. Un día en el que también miramos al medio rural. Como saben, el próximo 7 de febrero se celebran elecciones agrarias y hoy desde UCCL han hecho un llamamiento al resto de OPAS para celebrar un debate aquí en la Ocho Ávila. Creo que es muy importante debatir sobre los graves problemas que tiene el campo abulense. Realmente, aprovechando estas elecciones, pues sería muy bueno y aprovechando también la cobertura de Tele 8. Hablaremos también del fin de semana que acabamos de dejar atrás. Un fin de semana marcado por la previsión de nieve que no ha impedido que se celebrara el tercer torneo de puzles, Ciudad de Ávila y las segundas jornadas de Juego de Tronos. Luego les damos todos los detalles. Y como es habitual en este informativo, no va a faltar el deporte. Nuevo récord de España para Andrea Jiménez. La atleta abulense rebaja su propia marca un año después y la sitúa en los 54 segundos 93 centésimas en el Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas que se ha disputado en Salamanca. Repasamos a continuación cómo ha sido la jornada para los principales equipos abulenses. Hablaremos también de un fin de semana en donde Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard y la cultural deportiva cebrereña perdieron sus encuentros, mientras el Real Apila finalmente tuvo que aplazar su choque ante el San José. Es la imagen de esta jornada de lunes en nuestra ciudad, cielo poco nuboso y temperatura mínima de 5 grados bajo cero, tanto en la capital como en la provincia. Abrimos ya este tiempo de noticias porque según ha podido saber la 8 Ávila, José Luis Tejedor deja la comisaría provincial de nuestra capital, la comisaría provincial de Ávila, para pasar a ser nuevo director de la Escuela Nacional de Policía. En pocos días ese cargo se hará efectivo después de tres años al frente de la comisaría de Ávila. El leonés José Luis Tejedor será de forma inmediata nombrado nuevo director de la Escuela Nacional de Policía. Los últimos tres años ha estado al frente de la comisaría provincial de Ávila, un lugar que asegura deja con pena por la labor que se estaba haciendo y fundamentalmente por los profesionales que trabajan a sus órdenes en Ávila. Ahora estará al frente de la escuela, que para nada le resulta desconocida, ya que fue el jefe de régimen interior de la propia escuela, a cargo que ocupaba durante varios años, a lo que suma su etapa de coordinador de formación de escala básica y la de profesor del área de defensa personal y tiro, hasta llegar a comisario. Una vida policial que iniciaba en 1980 y que le ha llevado a destinos como Barcelona y Motril. José Luis Tejedor afirma que es un reto por la importancia que tiene su nuevo destino, que acogerá nuevas promociones, mayores en cuanto a número, además de la gestión de la cooperación internacional, entre otros asuntos, ya que es un espacio multidisciplinar. Como balance de su paso por la comisaría, este es positivo, ya que se ha continuado con el descenso en el número de delitos y con el aumento de casos esclarecidos. De esta forma, el comisario principal de Ávila se convierte en el director de la Escuela Nacional de Policía. Se lo contábamos ya en titulares. La joven avulense, cuya desaparición denunció en la tarde de ayer el propio ministro del Interior en Twitter, ha sido hallada en perfecto estado. Esta mañana se ha encontrado en la comisaría con su familia. Buenas tardes. La menor de edad de 16 años ha sido hallada esta misma mañana en la provincia de Ávila. La denuncia de la desaparición fue presentada el pasado 25 de noviembre por su familia bajo la sospecha de que se hubiera marchado por voluntad propia y se encontrara con una persona mayor de edad en un pueblo de Ávila. Fue en la jornada de ayer cuando la madre de la menor se puso en contacto con la Asociación de Ayuda y Difusión de Casos de Personas Desaparecidas, que pidió colaboración en redes sociales. Un día en el que el propio ministro del Interior también hacía un llamamiento a esa búsqueda que se ha cerrado esta mañana con la localización de la menor que ha sido trasladada a esta comisaría de Ávila para ser recogida por sus familiares. Tras casi un año sin encuentros, la mesa del ferrocarril se reúne en esta jornada de lunes. Un órgano en el que, como saben, se encuentran representadas las organizaciones en defensa del tren y también las instituciones sabolenses. Pues bien, coincidiendo con esta jornada, hemos hablado con el presidente de la plataforma del ferrocarril que ha analizado el momento presente y también el futuro que se prevé para este medio de transporte en nuestra provincia. Tras casi dos años de trabajos de mantenimiento en la línea entre Madrid y Ávila, Renfe ha cortado los tiempos del trayecto entre estas dos ciudades en una media de cinco minutos. Si tú primero incrementas los tiempos de viaje en diez minutos y luego después vuelves a dejarlos como estaba, pues no has conseguido ninguna mejora, has conseguido tener lo que tenías antes. Entonces yo no veo dónde está esa euforia. La duración del trayecto oscila ahora entre la hora y veintinueve minutos y la hora y cincuenta y cinco minutos, estableciendo los mismos horarios que antes de comenzar las obras. Aunque desde la plataforma enuncian que los tiempos de viaje siguen siendo superiores a hace quince años. El trato que recibimos es denigrante y eso supone un agravio importante y es una de las cosas con las que nosotros estamos mucho más dolidos. Ya es grave que se tarden 120 kilómetros, se tarden una hora cuarenta o dos horas, pero que encima, comparando con lo que hay alrededor... Y aunque los tiempos de la línea con la capital es la prioridad de la plataforma, no se olvidan del resto de conexiones con otras ciudades. Que no funciona la calefacción en invierno, que no funciona el aire acondicionado en verano, que la gente tiene que ir y es triste tener que ver a viajeros que van con una manta para poder soportar las temperaturas que se producen en el tren, que además se averían con muchísima frecuencia, que el día que no se quede inútil en Arevalo se quede inútil en Ávila, y el día que no en Valladolid, y el día que no en Plenavía. Estos temas se tratarán en la reunión de la mesa del ferrocarril que se lleva exigiendo desde junio, un encuentro que se produce tras casi un año sin reuniones. Esperemos que en ella salga una medida conjunta para poder, primero, tener interlocución con el Ministerio de Fomento y además también llevar adelante algún tipo de acción, ya veremos a ver qué es lo que acordamos. Un órgano donde están representadas las organizaciones en defensa del ferrocarril de toda la provincia y las instituciones. El ferrocarril precisamente es uno de los temas a los que se ha referido hoy la senadora del PSOE de Ávila, Carmen Iglesias. Ya en el marco político, esta demanda al gobierno información acerca de las inversiones previstas en 2017 que el gobierno tiene pendientes con nuestra provincia. Entre estas reivindicaciones destaca, como decimos, el tren, el mantenimiento y conservación de las carreteras o el Museo del Prado en el Palacio de los Ávila. Este último recuerda un proyecto vital para impulsar el turismo. No dejamos al PSOE porque esta mañana el Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno de mala gestión en lo que al temporal de nieve que acabamos de dejar atrás se refiere. Hablan de falta de previsión y también de escasa coordinación con otras administraciones. El PSOE asegura que la nevada ha sido algo inusual por la cantidad caída, pero que el equipo de gobierno ha llevado a cabo una mala gestión de la situación. Señalan una carencia en la información del consistorio a través de la web o redes sociales. Además, piden que la colaboración entre administraciones sea mayor. Han faltado a nuestro juicio claramente mecanismos de cooperación institucional y de colaboración administrativa. Cuando las administraciones se ponen de acuerdo para incrementar la eficacia de los medios técnicos y humanos, todo funciona mucho mejor. Si hubiera hecho caso a las predicciones, probablemente se habría tenido más tiempo de reaccionar y una organización mejor de los medios a nuestro alcance. Que a lo mejor también de cara al futuro hay que prever la posibilidad de contar con más medios. Es verdad que son nevadas que se dan cada mucho tiempo. Apuntan dificultades en los accesos a colegios y hospitales y falta de sal, por lo que entienden que el plan de nevadas no se ha cumplido en cuanto a las prioridades. Por ello proponen reforzarlo para el futuro con más medios humanos y materiales. Por muy excepcional que haya sido, pues está claro que el estado en el que han estado las calles y que siguen, como digo, estando en muchos puntos, pues demuestra que, repito, se han visto superados por las circunstancias y sin una capacidad de resolver ni siquiera lo más básico. Otro punto que cree el PSOE fundamental es la retirada de la nieve. Porque no basta con quitarla de la calzada, hay que llevársela de las calles. También en lo que a política municipal se refiere, Izquierda Unida solicita explicaciones al Partido Popular ante el posible incumplimiento del plan de ajuste y la ley de morosidad. Pide al equipo de gobierno aclaraciones acerca de las informaciones surgidas a nivel nacional que señalarían al consistorio abulense como uno de los advertidos desde el Ministerio de Hacienda. El apercibimiento escrito haría referencia a la demora sistemática en el pago de facturas en más de 30 días y conllevaría la solicitud por parte del Ministerio de Montoro de ejecutar nuevos recortes para cumplir con el plan de ajuste. Y con motivo de la fuerte nevada y las consecuencias que ha traído para el comercio de la ciudad, también con FAE se ha referido a las autoridades competentes para que se revisen y mejoren los procedimientos de actuación frente a este tipo de situaciones. Busca que se reduzcan las consecuencias negativas que este temporal ha provocado ya que aseguran ha sido un importante impacto para el sector. No obstante, valoran el trabajo realizado por los profesionales pero creen que se pueden incluir nuevas medidas para lograr una actuación más adecuada a las necesidades de la provincia. Porque con enero y las navidades ya finalizadas ha comenzado la campaña de rebajas marcada este año precisamente por eso, por la nieve y por las bajas temperaturas. No ha sido bueno el comercio a Búlense en estos días. Enero es sinónimo de rebajas pero también de la conocida cuesta de enero. Este año no ha sido para menos. Las rebajas han llegado cuesta arriba y acompañadas de un fuerte temporal de nieve en nuestra provincia. Algo que no ha beneficiado a los empresarios abulenses y que ha hecho que el inicio de este periodo no haya sido el más deseado. El tiempo nos ha hecho una mala jugada porque los primeros días de rebaja con la situación climatológica que hemos tenido ha afectado bastante al comercio y a los clientes porque no era aconsejable andar de tienda, no era aconsejable salir. Lo cierto es que en los próximos días se prevé que estos grandes descuentos aumenten el consumo en nuestra ciudad y mejoren los resultados de los primeros días de rebajas. Espero que la segunda parte de las rebajas sean un poquito más fuertes para compensar un poco lo que no hemos hecho en los primeros días y esperemos que ahora tengamos invierno y que luego tengamos primavera que para todo el tema comercial es muy importante que las temporadas lleguen a su tiempo. Se espera que 2018 traiga resultados más positivos para el comercio abulense que los del año pasado, un año que califican como atípico, bastante largo y negativo. Se lo contábamos en titulares. El 11 de febrero los agricultores y ganaderos están llamados a las urnas. Aún no ha comenzado la campaña, pero las agrupaciones agrarias se preparan para esta cita. De hecho, desde UCCL esta mañana han propuesto un debate en nuestra televisión. Creo que es muy importante debatir sobre los graves problemas que tiene el campo abulense aprovechando estas elecciones, pues sería muy bueno y aprovechando también la cobertura de TL8, aprovecharlo y, en fin, debatir, vuelvo a insistir, sobre los graves problemas de la agricultura y la ganadería de la vida. Es verdad que no ha comenzado la campaña de cara a las elecciones del 11 de febrero, pero Jesús Muñoz ofrece al resto de organizaciones la posibilidad de debatir en la 8. Desde UCCL preparan estos comicios con un mensaje claro. Somos la organización que defiende a los agricultores y ganaderos a título principal, prioritariamente, y además somos una organización que está mandada por agricultores y ganaderos a título principal. Es lo que hemos defendido siempre. Para esta cita electoral, una novedad, la posibilidad de votar de forma anticipada en la delegación territorial de la Junta. Eso sí, se permite anular este voto después y se decide ir de manera presencial a las urnas. Nos preocupa un poco por el tema de lo nuevo, de que no sabemos cómo saldrá, pero nosotros, desde luego, confiamos plenamente en la Junta y que este proceso se va a vigilar y que no va a haber ninguna posibilidad de ningún problema. Y una vez conocidos los resultados, podrá constituirse de nuevo la Cámara Agraria. Lo que sí que está claro es que la ley agraria dice que con los resultados que haya el 11 de febrero, esos resultados se pueden traspasar a la Cámara Agraria, un porcentaje. Se inicia, por tanto, un camino en el que los agricultores y ganaderos tienen el poder de decidir. Por cierto, que en estos días pasados, recordarán que desde UCCL, se pedía ayuda a la Diputación para que los ganaderos pudieran acceder a sus explotaciones. Pues bien, dice Jesús Muñoz que la situación se va solventando. Ha sido muy positivo porque tenemos una sequía enorme, pero también tiene los daños colaterales de los accesos a las explotaciones ganaderas. Van mejor las cosas y eso es lo que confiamos, que poco a poco vayan mejor, porque, en fin, es muy necesario que los ganaderos tengan buena accesibilidad a su ganado. Seguimos mirando a la provincia, aunque ahora con una muy mala noticia. Un motorista de 54 años fallecía en la jornada de ayer tras una conisión en el término de Arenas de San Pedro. El 112 recibía una llamada en torno a la una menos cuarto de la tarde que alertaba del choque de dos motocicletas en las afueras de Rama Castañas. Como consecuencia del accidente, el conductor resultaba herido, uno de los conductores, como decimos, y permanecía inconsciente. Al lugar de los hechos se trasladaba el personal de Sacil, que intentaba reanimarle, aunque finalmente perdía la vida. Más de 18.500 llamadas atendió la Gerencia de Emergencias Sanitarias en el año 2017 en Ávila. Esto supuso una atención directa de más de 18.600 personas, gracias a la movilización permanente de profesionales sanitarios y de los vehículos de emergencias. La causa más frecuente de las llamadas en nuestra comunidad fueron los traumatismos seguidos de las enfermedades del sistema respiratorio y del sistema nervioso. Otro dato que refleja el Sacil se refiere a la actuación de los helicópteros sanitarios que intervinieron en Ávila en casi 230 ocasiones. En cuanto a las situaciones de emergencia motivadas por accidentes de tráfico, cerca de 400 se produjeron en nuestra provincia. Abremos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias mirando un fin de semana que venía marcado por esa previsión del tiempo. A pesar de la misma, el Auditorio de San Francisco se llenó para disputar el tercer torneo de puzles Ciudad de Ávila. ¡Tres, dos, uno, empezamos! Si algo se requiere para este concurso es maña mucha velocidad y sobre todo técnica y organización. Así lo han demostrado Rocío y Carlos, quienes en tan solo 35 minutos ya habían completado su puzle, a tan solo 7 segundos de diferencia respecto a las segundas. Quienes se alzaron con el primer puesto el año pasado. Esta ocasión es un puzle de un paisaje, con una peculiaridad que es que las piezas son más grandes de lo normal. Y el puzle al acabarlo no ocupa lo que un puzle de 500 piezas normal, sino que ocupa justo el doble, ocupa como un puzle de 1000 piezas. Nos hemos repartido un poco, yo he empezado por la parte de arriba del cielo, él por la de abajo, y luego ya nos hemos unido en el centro y ya lo hemos terminado los dos. Pero no solo los mayores han participado en esta tercera edición, los más pequeños también han demostrado sus destrezas con este pasatiempo y nos han contado cómo lo hacen ellos. Voy separando colores y los colores cuando lo acabe voy montándolos. Poner el borde antes y si cojo alguna que ponga por dentro, pues la pongo. Una edición que ha superado las previsiones y que ha demostrado que los puzles siguen siendo una actividad con mucho atractivo. A pesar de ser ahora una época, un momento de nuevas tecnologías, de otro tipo de aficiones, sin embargo, estas actividades como los puzles, que son de toda la vida, siguen teniendo muchos adeptos, sin ir más lejos, aparte de en sí por el interés de la actividad, también por todos los beneficios que puedan tener la actividad de los puzles. Y es que pasen los años que pasen, los puzles seguirán ocupando las largas tardes de invierno. Y también por segundo año la ciudad de Ávila ha sido escenario de Juego de Tronos. Unas jornadas que en este caso se han estado marcadas especialmente por el frío y la nieve. Durante este fin de semana, el frío, la nieve y Juego de Tronos se han apoderado de Ávila, transformando a la capital abulense en la auténtica ciudad de Invernalia. Dos días en los que los aficionados han podido acercarse hasta el Auditorio Municipal de San Francisco y embarcarse en esta aventura de Juego de Tronos. Lo que más gente ha reunido ha sido ayer por la tarde, una de las escenas que teníamos, que sí, sí tuvimos el auditorio bastante completito y ese fue el momento que más... Los talleres de los niños también han estado muy bien, así que los hemos tenido completos también. No solo el escenario ha sido protagonista, el vestuario, los talleres y las actividades ambientadas en la serie también han ocupado un lugar destacado durante esta jornada. Lo que se ha hecho es reforzar los puntos fuertes de la primera edición. La primera edición siempre era más tentativa, había algunos aspectos que a lo mejor no se desarrollaron suficientemente, como la parte de a lo mejor gastronómica o de salir del recinto de aquí, de San Francisco, que ya vemos todos que es un lugar estupendo para desarrollar una actividad de estas, pero que evidentemente la ciudad tiene muchos otros rincones. Un fin de semana en el que los más pequeños también han disfrutado y en el que no hay duda que hemos tenido todos los elementos idóneos para que Ávila sea durante estos días el escenario de Juego de Tronos. Es momento ya para el deporte. Abrimos ya el tiempo de deportes y lo hacemos hablando de atletismo y con un nuevo récord de España para Andrea Jiménez. La atleta avulense rebaja su propia marca un año después y la sitúa en los 54 segundos 93 centésimas en el Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas que se ha disputado en Salamanca. Andrea vuelve a demostrar una enorme progresión desde su salto a la categoría juvenil, donde debutaba el año pasado. 2018 acaba de comenzar con ese récord y asentándose como una de las mejores representantes del atletismo español del momento. Y a continuación repasamos cómo ha sido la jornada para los principales equipos avulenses. Ávila Auténtica, Carrefour y el Boulevard no pudo ante el líder de la competición, La Roda, que se quedaba con la victoria por 74 a 60. Tras un buen primer cuarto, los verdrones se vinieron abajo tras el descanso y permitió al conjunto local marcharse en el marcador apoyados por su afición. La distancia se mantenía en torno a 8 puntos en los minutos finales, pero las sensaciones no eran las deseadas en el cuadro avulense, que caía en casa del líder, donde solo ha ganado Agustinos Leclerc de León y fue la primera jornada de competición. En fútbol tampoco pudo traerse la victoria cultural deportiva cebrereña, que caía ante el Numancia B por tres goles a dos en un encuentro en donde Quiroz adelantaba a los suyos en dos ocasiones, pero en los últimos siete minutos de partido el cuadro numantino daba la vuelta al marcador. Choque que se disputó en el campo de hierba artificial de la ciudad deportiva Francisco Rubio, ya que en su campo habitual estaba con hielo y nieve. Precisamente este fue el motivo del aplazamiento del Real Avila a San José, que debería haberse disputado en la jornada de ayer en la Adolfo Suárez. Finalmente tuvo que suspenderse, siendo el segundo encuentro consecutivo que el conjunto encarnado no ha podido disputar por la nevada. ¡Vamos ya con las previsiones del tiempo! Jornada poco nubosa y con alguna precipitación en La Moraña, donde la temperatura máxima será de 11 grados. Mañana soleada, pero con temperaturas muy bajas en Ávila y probabilidad de precipitaciones durante el día de hoy. En el oeste de la provincia las mínimas bajan hasta los 0 grados en Hoyos del Espino, mientras que las máximas se mantienen entre los 8 y los 12 grados. Al sur de la provincia, donde se registran las temperaturas más suaves, encontramos 10 grados de máxima en Candeleda y 10 en Arenas de San Pedro. Más sol en la zona de Serranillos, Piedralaves, Ladrada y Sotillo. En la zona de Tierra de Pinares, mínimas de 2 grados y máximas en torno a los 13. Para la jornada de mañana se prevé cielo poco nuboso o soleado y temperaturas máximas en ligero ascenso. Y de cara a los próximos días, descenso de las precipitaciones y temperaturas en ligero aumento. Puesto en el tiempo como es habitual, nos vamos. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!